Un poco caravana de autos antiguos se viene el fin de semana a Villa Carlos Paso en un nuevo evento. Bueno, buenos días. Bueno, gracias a los presentes por participar. Otro fin de semana más también cargado de actividad. Ustedes saben que venimos ya de varios fines de semana con una guía completa de actividades que vienen a complementar al fin de semana. Este particularmente, bueno, van a estar presentes, ya van a contar los salgados de la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos de la Provincia de Córdoba. Bueno, van a contar un poquito este atractivo. Ustedes saben que nosotros hacemos diferentes encuentros de multimarcas, de distintos autos, distintos hobbies, que la verdad que eso es lo lindo y lo que atrae también al turista y a la gente que participa. En particular, bueno, multimarca, autos antiguos, que ya van a estar contando cómo va a ser el recorrido, el horario que van a estar participando, que va a ser el día sábado 24, por nuestra ciudad. El domingo, perdón. El domingo. Así que, bueno, nosotros abrimos la puerta a la ciudad para que puedan participar y creo que esto también hace a un fin de semana más, como les decía recién, que viene cargado de distintas actividades.